¿Y vos qué estabas haciendo? Yo estoy ya por recibirme en Diseño de Indumentaria. ¡Mirá! ¡Qué bueno! Sí, estoy re contenta. ¡Qué bueno! ¿En la UBA? No, no, en la UP. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, mejor. Vos hace mil que no te vemos. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando teatro. ¡No! ¡Qué lindo! ¿Por qué no te actuás algo? ¡Dale! 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 No, pero esa, me actuó algo. ¡Dale! Sí, que en una clase. ¡RA! ¡Acérquese! ¡Vengan a mí si quieren! Si están entre la batalla, si yo puedo ponerme. Como héroe, como partidario. Como el único que está entero. ¡Entero único! Y Bartís me dijo que me tenía que relajar un toque más. ¿Qué te dice?